Villa Alemana Noticias Más de un 50% de avance presentan las obras del nuevo edificio consistorial de Villa Alemana, cuya obra gruesa finalizará en febrero próximo. Así lo informó el alcalde José Zabat, quien recorrió las faenas junto a directivos municipales. El jefe comunal destacó que los trabajos van conforme a los plazos programados, por lo que se estima que finalicen el segundo semestre de este año. Las nuevas dependencias permitirán habilitar todos los servicios municipales en un solo lugar, mejorando la comodidad y los tiempos de atención para los vecinos y las condiciones laborales de los funcionarios municipales. El moderno edificio de 8.000 metros cuadrados, tres cuerpos y seis niveles implica una inversión del orden de los 5.100 millones de pesos. Que probabilmente distintos collections funciona sobre el núcleo de los servedinte y cinco. Que suiteinto un Brockmento. ¡Adiós! ¡Gracias!